Ave María, dueño de tu, lleva a Chimuelo a cada uno. Ave María, con Cristo, lleva a Chimuelo a tu lugar. Chimuelo, descansa, ya estás en paz. Adiós Chimuelo, siempre te amamos, más que más potas. Fuiste un hermano y muero. Descansa en paz, descansa en paz, descansa en paz. ¡Se lo comió! ¡Abre la boca! ¡Graba esto! ¡Suelta a mi Chimuelo! ¡Abra! 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 ¡Abra!